Gracias, la verdad que un placer y un gusto haber estado acá El gusto es nuestro Muchas gracias por haber venido No es común, no es todos los días que te atiendan así Con la técnica así, espectacular Tremendo Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias, abrazo y tal, va Si hablamos de aprender, este es el resultado Esperando que llegue tu sonrisa que ha mirado Pumper estructuras, pensando en libertad Aromas nuevos que vuelven a perfumar Chicante tu sonrisa, el negro de tus manos La paz de tu mirada, la siesta, la que el verano Del invierno moría en tus labios Viento abrazo, nací al milagro Adentro Me gusta escucharte, así estás presente En tu lunar que nace, la danza efervescente Equilibrio vital, agua, tierra, viento y sol Angustias que atraviesan en dijas del corazón Chicante tu sonrisa, el negro de tus manos La paz de tu mirada, la siesta de aquel verano Y el invierno moría en tus labios Y en tu abrazo nací al milagro Gracias Gracias Muy bueno, muy bueno Gracias chicos No, por favor, sí Gracias